Música Detrás de cada una de estas caras se encuentra un mundo lleno de sueños, miedos, verdades e información. Eso, sobre todo mucha información. Porque cada uno de estos jóvenes conforman el equipo de profesionales de Noticias 24 Carabobo. Que hoy celebran el día del mejor oficio del mundo, según Gabriel García Márquez. El día del trabajador. Digo, el día del periodista. Una carrera que en definitiva no es la insignia para muchos jóvenes cuando van en la búsqueda de desarrollarse como profesionales. Y termina convirtiéndose en un estilo de vida que en líneas generales es gratificante. Pero, ¿por qué decidieron ser periodistas? Bueno, a principio no era lo que yo quería estudiar. Nunca tuve una carrera como tal porque siempre me gustaron muchas cosas. Desde pequeña me gustó cantar, me gustaba bailar, me gustaba gritar, saltar, dibujar. Entonces no tenía claro qué iba a estudiar. Cuando conocí realmente lo que fue el periodismo, me enamoré. Fue algo que me motivó. Y, bueno, no es tanto estar frente a la cámara, sino estar detrás de la cámara. Lo que es la parte audiovisual es lo que más me gusta del periodismo. Porque desde niño me apasiona. Desde niño veía los noticieros y fue algo que me atrapó, que me capturó. Y pues yo me veía reflejado en todos los periodistas. Decidí estudiar comunicación social. Porque desde pequeña me gustaba mucho escribir, me gustaba leer desde chiquitica. Y, bueno, me di cuenta que no solamente tenía esa facilidad de escribir, sino que también me apasionaba hacerlo. Decidí ser periodista porque me gusta el deporte, porque soy un deportista frustrado. Y porque sencillamente me conecto con el deporte de esta manera. Ahora nos van a nosotros para poder ser lo que damos la información, para que sean escuchadas sus solicitudes y puedan tener una respuesta inmediata, pues, de lo que ellos solicitan. Es una carrera muy bonita, muy... No te preocupes, los periodistas también nos equivocamos. ¿Comienzo otra vez? Toma 110. Ya va, ¿qué? Dime, dime. No, porque si me salgo de no estar recto, se me saldría la barrera. O sea, tú tipo carne y tal. Claro. Y entre preparativos, buscando la mejor manera de disimular los nervios, intentando además lucir bien ante la cámara y no responder al equipo de producción como en un concurso de belleza, llega la tan ansiada pregunta de oro. ¿Qué sienten ellos al ejercer el periodismo? Bueno, nervios. Primero que nada. Muchos nervios, porque no sé cómo afrontar cierta situación, a pesar de que ya uno tiene las herramientas. Sin embargo, esos nervios sirven de impulso para superar los mismos. Y el compromiso que uno tiene de hacer bien el trabajo, porque uno es, más allá de ser la imagen de un medio, es la imagen de uno mismo como persona. Es como, es algo muy, yo diría como que muy bonito, porque incluso cuando estoy allí al frente redactando o voy a alguna pauta, es como uno, es algo indescriptible, porque es como una obligación y a la vez como una emoción de que estás haciendo lo que te gusta, pero también lo que vas a dejar es algo que mucha gente va a leer. A veces ni uno se imagina cuántas personas pueden llegar a leer tu artículo o pueden ver tu publicación. Entonces, esa sensación de verdad que es como indescriptible, porque son como muchas cosas y es apasionante. Es apasionante realmente hacer lo que a uno le gusta. Emoción. Siento mucha emoción al hacerlo, al que creo que tengo que controlar esas emociones a veces, porque es tanta la emoción que tengo que como que me quedo en shock y yo ya va, Andrea, tienes que pensar lo que estás haciendo. Es una emoción, una adrenalina, es algo diferente. Saber que estás creando, que estás cambiando, puedes cambiar vida, pues, dando una buena noticia. Es fenomenal. El agradecimiento a las personas cuando tú lo ayudas, por ejemplo, cuando vas a una comunidad y vas a ver los problemas que ellos tienen, eso también es una satisfacción. Saber el agradecimiento que te tiene a ti por tu trabajo. Siento una responsabilidad sumamente grande en mis hombros y la satisfacción más grande que puedo sentir es que estoy haciendo lo que realmente me gusta. Eso es lo más gratificante de todo esto. Lo más bonito, y siempre lo he dicho, es cuando tú haces lo que te gusta, no te cansas. Y yo decidí despreocuparme por el cansancio. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo que realmente amas y así vas a vivir más feliz. Luego de estar convencidos de que el periodismo sería su camino, así es como lo definen en una sola palabra. Entrega. Compromiso. Pasión. Credibilidad. Emociones. Valencia. Misión. Fraternidad. Responsabilidad. Compromiso. Vida. ¿Algo más que decir? Canta. Y es que no existen limitantes al momento de ejercer con amor la carrera que escogieron. ¡Y vámonos! ¡Y vamos, pues! ¿Por qué te fuiste? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Vida.